¿Qué onda raza? Bienvenidos a Sentimiento de Nación, yo soy Leo Cayo y hoy hablaremos del arranque de las campañas electorales que comenzaron el pasado domingo. Bueno, como ustedes saben, esas pinches campañas siempre son un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque duran un chingo y siempre estamos hablando de leñas pendejadas, siempre hay spots basura y todos los políticos no son políticos, los partidos no son partidos y la chingada. Pero bueno, estas elecciones se llevarán a cabo este próximo 7 de junio y estarán participando más de 83 millones de mexicanos. No quiere decir que todos vayamos a ir a votar. Las elecciones se llevarán a cabo este próximo 7 de junio, donde estarán disputándose más de 2 mil huesos, huesotes así duros de roer, 500 diputados federales habrá, de los cuales, incluyendo Carmelita Salinas, estarán en disputa. Bueno, ahí ya va de agrapa, no hay pedo. Las elecciones se llevarán a este próximo 7 de junio, en donde participaron más de 83 millones de mexicanos y se estarán en disputa 2 mil 179 huesos, 500 para diputados federales, 9 gobernaturas, 641 diputados locales, 993 alcaldías y 16 delegaciones en el Distrito Federal. Pero una de las cosas que más nos cagan a toda la banda es todo el billete que se esparrama en estas elecciones. Ni se imaginan cuánto barro nos va a costar. Ni más ni menos que la modesta cantidad de 5 mil 356 millones 771 mil 247 pesos. Todo este barro se utilizará en actividades ordinarias, gastos de campaña, actividades específicas de los partidos políticos. ¿Qué quiere decir? Playeras, jarras, servilleteros. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Todo eso que están pensando, si acarreos y la chingada, todo eso. Una de las cosas en las que queremos enfatizar que es de las cosas que más nos molesta a la ciudadanía son los spots. Estamos hasta la madre. Una de las cosas en las que queremos enfatizar que es de las cosas que más nos molesta a la ciudadanía son los spots. Estamos hasta la madre, los pinches spots culeros. Y siempre salen con lo mismo. Por ejemplo, no sé si les recuerde algo que hice más o menos así. Se los dije, nos dijeron. Por ejemplo, no sé si les recuerde algo que hice más o menos así. Se los dije, nos dijeron. Nos dijeron que nos iban a llevar al despeñadero. Y lo salen otros spots donde va una morrilla ahí caminando y le pregunta a la raza. ¿Qué opina de que el presidente del partido tiene relojes de más de dos millones de pesos? Y lo sale otra morra ahí diciendo. ¿Qué opina de que los dirigentes del partido... Estos anuncios me cagan. Porque, eso sí, en tiempo de elecciones, el tema de los spots es un tema aparte. ¿Por qué? Porque desde ya, es más, desde antes de que iniciara la campaña, ya están en joda. Todo el tiempo nos están inundando de spots chafas, corrientes, culeros, que no sirven para una chingada más que para cobrar billetes. Tu billete, el mío y el de toda la banda que está aquí atrás, que tenemos aquí en producción. No sé si les recuerde algo más o menos que hice así. Se los dije. Dijeron que nos iban a llevar al despeñadero. Ese güey, puta, siempre dice que sabe todo, que estamos para la chingada. Pero no ha sido capaz de ganar una presidencia. Dos veces el vato. Pero bueno, punto de aparte. Pero estas anuncios me cagan. Porque todos los partidos dicen y afirman que los otros también pendejos. Es decir, que están... Pero estas anuncios me cagan. Porque todos los partidos dicen y afirman que los otros también pendejos. Es decir, que están clavando el billete. Pero, pues si tienen las... Ah, no, ya me acordé de esos cabrones. Los de las vales y despensas, de las medicinas, de la cadena perpetua y las chingadas cabrones. No dejan ver una pinche película a gusto. O sea, uno va con su vieja, güey, acá. Queriendo acá meter mano. Y nada, no se puede. ¿Por qué? Porque se dan los pinches de anuncios. Lo único que nos falta con esos vatos es que nos hagan una pinche sopa. De maruchan. De verde. De que digas, aprobé ya todo el pedo. Pero los peores spots son los de los partidos que no son partidos. Es que se creen bien humanos, bien chidos. Donde no reciclan políticos de otros lados. Que yo veo puro político acá desafanado. Estos güeyes están haciendo sus pinches campañas a base de encuestas cualitativas, cuantitativas. En donde creen que ya porque sus encuestas que les costan un chingo de varo. Ya por eso van a ganar elección. Pero, ni merga, dijo aquel. No mames, cabrones. No van a ganar así. Si están pensando que porque nos están diciendo que no son partidos. Y que tienen políticos ciudadanos. Es decir que se caen bien chingones. No, la están cagando, compas. Pues como estos anuncios que les acabo de mencionar. Nos vamos a tener que tragar 12.5 millones de anuncios. Entre radio y televisión. Y todos pagados por ti. Pero bueno, dijeron. Bueno, también pinches creativos los anuncios. De periodo salen morras bien buenotas. O no sé, algo más chingón. Pero no, también culeros. Sale puro pinche vato puños. Que ni hablar saben. Porque como saben, estamos gobernados por vatos de un nivel muy bajo de estudios. Imagínense. En la actual Cámara de Diputados. De los 500 cabrones que son. Solo 24 tienen el máximo grado de estudios. Es decir, el doctorado. Ya mejor ni les digo las otras cifras. Porque vergüenza me da. Pero bueno, más o menos les he estado informando. De los datos técnicos de las elecciones. En donde este próximo 7 de julio tendremos que escoger a huevo. Porque si es a huevo. A cabrones que ni conocemos. Que ni entendemos sus propuestas. Que ni... Nunca las vamos a volver a ver. Ni nada. Yo les invito a que indaguemos. A que nos metamos un poquito más a fondo. A investigar quiénes son esos güeyes. O sea, puta, qué estudiaron. Dónde estudiaron. Porque luego resulta que tenemos candidatos que anduvieron acá. En multimedios, televisión. De conductoras. Que eran los que le cargaban el maletín al gobernador. Que eran, puta, infinidad de cosas. Que era el compañero de la primaria. Del compadre de un amigo. Y por eso, bueno. Para que me apruebe las leyes. Súbete el carrito, compa. Y acá te doy un varillo. Pero bueno. Los invito a que me den su punto de vista. Que nos escriban en sus comentarios. Que si están de acuerdo con lo que aquí estamos exponiendo. Nos lo hagan saber. Además me gustaría que nos propusieran ustedes. Que podamos hacer después un video de los resultados. ¿Cómo serían unas campañas electorales más amenas, más chidas, más interesantes para la raza? Donde no nada más se la pasen entregando puro pinche vaso que sirven para las micheladas. Bueno, eso sí está bien. Y bueno, con las pinches caras de los cabrones que ni se saben rasurar bien de repente. Pero bueno, los invito a que nos compartan sus puntos de vista. Que nos digan qué proponen ustedes, qué les gustaría ver. Y después, pues, quita y pegue y entrevistamos a un cabrón de esos, ¿no? O sea, yo me despido nuevamente. Les invito a que sigan al Sentimiento de Nación. Mi nombre es Leo Cadeo. Los invito a que se suscriban al canal. Y nos vemos en el próximo super videoblog.